Bueno señores, bienvenidos ya en todos al episodio 2 de Rush de la segunda temporada, creo que es Aunque yo no sé si al final lo haré por temporadas o simplemente por episodios, no lo sé Porque todo el mundo que he visto, todos los que yo sigo que hacen Rush lo hacen por episodios Así que no sé cómo hablar al final Bueno, en este episodio pues simplemente explicar que tuvimos algo, algo de salseo Pero no llegamos realmente a las manos, como aquí que dice, no llegamos a las manos El simple hecho de que cuando salimos la peña ya se había pirado, así que nada Bueno, lo típico Y bueno, aquí veréis como ya empezamos a ser más, vale Aquí ya empezaban a conectarse los amiguetes y toda la hostia y empezábamos a ser más y a empezar a liarla Y nada, os dejo con el episodio y iré comentando por encima Últimamente no puedo grabar nada de Rush porque es que directamente no puedo entrar al servidor O sea, es totalmente imposible, vale, yo no sé qué le pasa al internet Que no puedo entrar, o sea, el tema de que me cerraron los puertos y no puedo entrar ¿El Ion me va bien? Sí y no, o sea, ¿cómo lo diría? El ping es, lo tengo inestable a un nivel asqueroso Pero no sé por qué cuando yo ataco, ahora ataca a velocidad normal O sea, yo puedo pegar hostias a una velocidad pues bastante decente, ¿no? Como si tuviera realmente 50 o 30 o así de ping que debería tener en el juego Pero cuando le doy a una macro, por ejemplo Digamos que el inventario se me convierte en una sopa de letras Como aquí que dice, sin exagerar Y eso es el ping, lo hace el ping inestable Luego, a veces, yo no sé qué pasa, pero Parece que en medio del pvp, el otro día por ejemplo El ping, no sé qué pasaba, pero estábamos en esterra, en pvp con la peña Y os estoy hablando, bueno, a ver, voy a decir si hoy estamos Estamos a 30, pues estamos hablando del día 28 o 27, no sé Vale, de este mes, de septiembre creo que es, sí Pues estamos de pvp y el ping, pues no sé qué coño pasó Pero lo más asqueroso que llega a captar, que es cuando ya reinicie O sea, tuve que reiniciar lo que viene siendo el juego Tenía 3.200.000 de ping Y yo en mi vida he tenido eso, bueno, sí, la vez que entré a un camar y me crucé con mierda Mierda pura, ¿vale? Y otra cosa que tenía que comentar es que Últimamente sí estoy, antes, hacía tiempo que no veía esto O sea, hacía, escuchadme que hacía mucho tiempo que yo no veía Eh, no animation, ¿vale? Hacía tiempo que no lo veía, o no lo veía tan seguido, por lo menos Porque en alguna ordolía tal sí que lo he visto, pero Últimamente me estoy encontrando, sobre todo, mucho tirador con no animation O no animation, o como, me da igual, como lo queráis llamar Pero yo no sé que... A ver, a mí me dijeron, ¿vale? Y me imagino que es por eso Que el programa este de medir DPS no funciona o no funciona como debería, ¿vale? No calcula el DPS o no mide la velocidad de ataque de X persona Entonces, pues, parece que la persona, pues la gente, pues la rienda suelta Hacer el gilipollas, porque otra cosa yo no lo veo, ¿vale? Y no solo me he encontrado en rutas, runatorio, camar O sea, me he encontrado en un animatio, no gide Eh, sin exageraros, no gide eso de salir de tu campo un asesino en gide Y que a la mima un gladi le pegue un área, pues como que no O sea, como que no me cuadra a mí eso, ¿sabes? O algún invocador le dé por tirar fea así porque sí Que lo he visto ya estos últimos días, estoy viendo demasiada mierda por el estilo Y ya me parece bastante asqueroso Lo peor de todo, no es eso, lo peor de todo Es que me lo he encontrado en nuestro mismo servidor Porque esta mierda la suelen hacer, ah, por cierto Y los de Varus, son tarijos de la gran puta Que siguen usando el mismo La mierda, el bug ese asqueroso de Cromede Porque justamente antes de llegar, hace dos días que tocó el No, perdón, ayer que jueves Fue jueves Volví a encontrarme con otro pavo Justo al salir del Justo al ganar el Kama, porque bueno, nos ganaron, ¿vale? Y justo, justo al ganar, bueno, antes de ganar Tiraron una bomba de esas de cristal de la masacre O como coño se llame, en nuestra base Se metieron todos y pum, viva la pepa, hasta luego Yo ya no sé si mandar reportes o qué a esta gente Porque de verdad, de verdad Se lo están pasando por el mismísimo Me da igual, o sea, es que yo ya no entiendo Qué es lo que reportan Si a Arturo, por decir algunas gilipollas por el barra 3 Que de hecho es de una cosa A mí que baneen por decir panchi en el barra 3 Me parece, vamos Es que no sé, yo, no sé, tío Yo me voy a poner a un tío del servicio técnico Delante y lincho a hostias solo por esas gilipollas Porque una cosa es banear por hack O por un insulto por el barra 3 Pero que te baneen de por vida Por decir panchi O sea, por decir panchi es una broma, ¿no? O sea, en serio, a mí me parece una broma Yo he dicho barbaridades más grandes por el barra 3 Y no, y lo único que he recibido Alguna vez es un aviso, pero nada más Yo que no sé qué coño están haciendo Pero bueno Así que nada, bueno, es igual Os dejo el vídeo aquí Que últimamente me estoy durmiendo mucho Con el tema de YouTube Y es porque estoy muy rayado Con el tema entre que le hay un desubido nivel No sé qué Tengo unas ganas de llegar a general Que no os podéis ni imaginar En serio Últimamente los fines de semana Me estoy batando como un loco Por lo menos los que no salgo Como mis amigos A llegar Pero bueno, aquí os dejo con esto Y a ver si acabo esta serie Porque tengo que Cuando pueda jugar Grabar nuevos Porque Madre mía, madre mía Desde luego La mierda de internet Luego la mierda del programa Que me jodió todos los vídeos Y no sé si los podré subir Bueno, es igual Que aquí os dejo con el vídeo Espero que os guste No sé si los dejo Vamos para allá y los remontamos Cuidado por favor Entra y cierra Hasta el momento Voy a dejar Ponte Ponte La roca Que te voy a soltar algunas cosillas Dejo aquí el lanzallamas Primera No, no Si tienes nueve No voy a hacer nada con eso Bueno, pues Déjalo Cógetelo Ven La ropa Ah, no, si Ya va a ir bien Ah, bueno Aquí creo que puedo Si Vale Tienes la larga distancia Encima puesto De la escopeta Las normales Venga, si Guardamos Si Bien Cuidado Cuidado Están encima de la roca Vale, vale Si, pero no mucho No los veo Voy a poner el sol de frente Yo voy a dar la vuelta No los voy a pillar por detrás Y le voy a dar el talculo Mira la casita que tienen ahí Tío Esa es nueva Esa antes no estaba Ya raro Porque antes se estaba sobando No han puesto Mira No han puesto Ni armario Tío No han puesto Ni armario ¿Cuántos C4 Se habrán dejado Intentando subir Tío De que parece Que no han llegado A ninguna parte Porque aquí no está Joder A subir la puta piedra Macho No han llegado A ninguna parte No han llegado A ninguna parte Tío No han hecho nada No han hecho La de abajo Eres tú ¿No? Si Vale Pues nada No han hecho nada Solo le falta cerrarlo otra vez Voy a explicarlo Si Es que Mira Mira Súbete a la piedra Tío Ya ya Es que Le he hecho así Como del plan Con un montón de cortillas Como tú dices Madre mía Mira como se ve eso Tito Tiene que subir más ¿Sabes? Bueno Ha llegado mi madre Y así que Me parto las piernas Cayendo ¿Cómo no? Joder Hay que arreglar eso Y Jaja ¿Qué dices? Que colgados Que han destruido Todo esto Pensando que estaba Liva Se lo sigue diciendo Que han hecho ahí De todo para nada ¿Esta puerta? Ah vale Madre mía Como has encerrado luz ¿No? LOL La pólvora Eh mira Nos podemos encerrar aquí Con el loot Y a tomar por culo Bueno Eso si entra Claro Bueno Voy cerrando Vale Que me tengo que ir Ya para salir Para tu casa Bueno Pues no señores Hemos tenido Una pequeña discusión Antes del reseteo Bueno El reseteo Como en el ayon Básicamente hay un reseteo Cada 12 horas aquí Y he tenido unos cuantos piques Con un chaval Que primero quería ayudarme Un chaval que no conozco de nada Que según él Que pues quería Que como tenía 300.000 de piedra Y toda la leche Que lo metiera en casa Y toda la polla Y digo A ver Primero solo me fío De mis amigos Eso es lo primero Y se ve que Luego ha venido otro Que no sé quién coñera Un tal José No sé qué polla Y que querían Bueno Que iban a venir a Rey Danza Tenemos aquí una Bueno Todavía no está terminada Pero esta fortaleza va a ser Va a ser mucho más cheta Que la anterior Y ahora que he venido Después de buscar a mi sobrino De la guardia Que está el cabrón llorando Y no se calla Cago en la puta Y oigo pasos aquí fuera De un pavo corriendo Obviamente nosotros Pues vamos armados Hasta la punta de la polla Obviamente aquí llevo Lo básico Lo que suelo llevar Cuando farmeo ¿Vale? Pero digamos que Que no tenemos solo esto Realmente Y aunque entraran aquí dentro No iban a hacer nada Porque todo el farmeo Está escondido O sea Todo lo que viene siendo Sulfuro C4 Misiles y demás Está todo escondido Y aunque entraran realmente Lo único que se iban a llevar A lo mejor es metal de alta calidad Tela Cuero Y ves a saber Que más A lo mejor madera Pero nada Por cualquier cosa ¿Sabéis? Realmente si entran Van a gastar una cantidad De C4 Que no vienen ni a cuento O misiles Que según el chaval Tenía 80 misiles Y yo digo Pues como tú quieras Ven aquí hombre Con dos cojones A 8 misiles por muro Ya me dirás tú lo que haces Y cuando salga de aquí Que deje de oír Pasitos y hostias Ya veréis de lo que hablo Porque todavía no está terminado Y le falta mucho Esto va a ser más grande y tocho Que el anterior que hicimos Entre Javi y yo Solo que ahora No somos dos Somos cuatro Ahora ya Somos cuatro Hablando por Skype Lo que pasa es que ahora Solo estoy conectado Oye Me da que no hay nadie Lo que no sé si A ver He oído a alguien Corriendo por aquí Pero tiene que estar Por fuera Por cojones A ver Voy a preguntarle Porque el chaval Uno de ellos No lo conozco Realmente en vida real Lo conoce el amigo Uno de los amigos Voy a preguntar Mandamos un WhatsApp Porque Digamos yo tengo el amigo Pero el amigo el otro Yo no sabía quién eres Y se ve que Resulta de que estaba En el mismo servidor O algo así Y ya pues aprovechamos Ahora mismo me parece Que yo estoy solo Pero vamos Que hasta que no deje de oír pasos No voy a hacer Ni un puto movimiento Ni voy a sacar armas Ni nada Porque se oye Y además estoy Ahora mismo donde estoy Creo que estoy A dos muros ¿Vale? De la calle ¿Vale? O sea si me muevo Me van a oír por huevos Esperaos que voy a Joder Tengo el este abierto Joder Ábrete Ahora Voy a cerrar esto Bueno A ver Va lentísimo Macho Cuando le salga de los huevos Bueno Obviamente yo Pues cuando han dicho Todo ese rollo Pues me lo he pensado Un poco Y aunque consiguieran entrar Digo Venga mira Me voy a hacer aquí Mira está aquí al lado Miraxana Este Este no es Este no sé quién es Miraxana Y es precisamente El que está aquí al lado El Miraxana No sé quién coña es No lo conozco Pero vamos He estado aquí dando vueltas Que no sé si es que Estará farmeando O revisando la casa Que en todo caso Ya han intentado Raidearnos Otra casa que tenemos por ahí Que es una trama Es una casa troll ¿Vale? Han intentado Raiderla varias veces Y uno de los chavales Con lo que estaba Con el que se quería colar En mi casa Para Según el que tenía 300.000 de piedra Y toda la polla Pues A mí me mandó El Javi Bloodhrieo Me mandó Un whatsapp Con que habían dos Y uno de ellos Se llamaba Aquí lo tengo Un tal Yipi Y uno Y otro que se llamaba Next Tuti Que no sé El otro no tengo Ni pa' jolera Pero el tal Yipi ese Es el que Decía eso Y claro Y digo A ver Ni que fuera Es un normal Yo, ¿sabes? Vamos Pero vamos Vamos bien armados Lo malo que ahora No No quería sacarla Mierda Vamos bien armados Pero no llevo suficiente munición Ahora mismo encima Ni ¿Vale? Entonces pues Tampoco quiero salir así Vamos a hacer una caja Vamos a guardar Las cosas importantes aquí Bueno, si es que me deja esta mierda Claro, ¿dónde coño? A ver Caja, caja, caja 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 Dame la caja Coño Aquí Vamos a hacer una cajita pequeña Dios, cómo se oye esta mierda Joder No quiero andar mucho No sé que me oigan Espera un momento Esto así del cual Esto Me voy a quedar una poquilla cosilla Esto Me voy a meter casi todo aquí Me voy a quedar eso Un poquillo Por si acaso Aunque Yo cogería un poquillo más Vale Y vamos a dejarte la comida No, la comida hecha No, cojones Esto Esto Estamos aquí Y Ya no puedo poner más No sé que ya tengo que hacer otra caja por huevos Vamos a ver Vamos a meter Tiene que ir bien equipado por si acaso No me fío un pelo Que tenemos un huevo de cosas Pero va, paso de sacarlas y eso Y las balas estas Pues no llevo la Thompson encima Así que da igual Las voy a meter Vale, esto es La puta mierda, macho Se ha acumulado de una manera muy rara Bueno, pues más o menos Lo malo es que no llevo jeringas encima Ni medikit Tendría que hacer Pero bueno No me meto Bueno, ya haré Ya haré Pues ahora viene siendo Está mal Está cazando Está cazando Está farmeando bichos What? Cago en la leche Cojones Claro, no me dejaré mover Porque no tengo Vamos a salir de aquí Echar un algeado Bueno, aquí Como veis Tenemos Una liada Que no es ni medio normal Aún no está acabado Pero bueno Casi la lio Casi la cago Voy a tapar un poco esto Que no quiero ningún No quiero ningún rollo raro Aquí no sé por qué Un pavo nos ha hecho eso Y eso Y aquí pusimos la cuarra Sin muros ni nada Porque normalmente Si la ponemos La tenemos vigilada Pero aquí un par de subnormales Se dedicaron a poner eso Y luego tenemos una casa Justo a la de ahí al fondo Que es nada Tenemos como del plan Troleo total Y luego tenemos Esa casa de ahí Y luego tenemos un par Por ahí de cubos Que esos son los que nos vienen A raidear O a intentarlo Cada vez que vienen Que yo pienso Que son un poquito subnormales Porque realmente No se están llevando nada ¿Y este qué coño es? Este es el amigo Creo que sí Creo que sí Creo que sí Porque estaba Bueno Si no lo encuentro durmiendo Va a ser él Sí, es él Es él Para que no lo sepa Usábamos Digamos que normalmente Tenemos señales Para saber quienes somos Y quienes no Cuando no estamos En Skype O O Orden O lo que sea Y aquí usábamos El tema de ponernos Una calabaza en la cabeza Para saber Que éramos nosotros Si ve que me acerco Armado O lo que sea Pues claro El día anterior Se quedó aquí durmiendo Y no está hora pues digo, si ve que me acerco con arma, no lo normal es que se ponga una calabaza en la cabeza para que yo sepa que es él, y siempre tenemos algún tipo de eso, cuando nos vemos en el map, cuando estamos muy parados y demás, o tenemos el fuego amigo activado, o simplemente pues decimos, mira, oye, que soy yo, que estoy aquí o alguna señal siempre tenemos, o sea, saltar o una calabaza en la cabeza o cualquier chorrada de estas que la verdad es que no todo el mundo a lo mejor la suele hacer, lo de los saltitos, sí, pero lo de la calabaza en la cabeza, o X casco, o X lo que sea o X ropa, no todo el mundo lo suele hacer así que esa era nuestra señal para saber si éramos otro o no si le llevaba donde estaba la casa y yo digo, a ver, no me fío, no sé el que sean amigos, obviamente, y digo pero no te lo dame a mal, y yo le hago al cabo del rato había otro, que un tal José no sé qué y iba diciendo el otro, el Yuipi o algo así se llama que como que no había en casa para reidear y luego en el chat pone ahí abajo, el mapa a la derecha, había una enorme, yo seré hijo de puta y se ponen con que iban a reir a la no sé qué y digo, bueno, venid que somos cuatro vosotros mismos igualmente aunque consiguierais entrar dentro de la muralla todos los loteros, o sea, que vienen siendo misiles y este cuatro y demás no está aquí así que, jodidos, vamos que dice que iba a echar la casa abajo entera, yo, venga, ya podía empezar espera, si tengo, mira, si tengo escucha, si no me he fiado y me he hecho ahí me he emparedado yo mismo, ¿sabes? digo, mira, me voy a buscar a mi sobrino y por si acaso me emparedo por ahí, ¿sabes? un momento voy a intentar configurar esto antes de conectar el Skype ok no, 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 no Vale, saco el material que tenía ahí. Vale, vale. 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 Avisa cuando es o que voy a meter el material en los hornos. Se vaya quemando. Que he estado farmeando ahí un rato antes. ¿Qué pasa? Pues ya estamos, ya no hay que pulsar botones para hablar. Claro. Lo que te iba diciendo, que había dos que querían raider nos y toda la hostia, y yo del plan ¿Pero dónde vais? Que querían tirar la casa a la frontera, ¿sabes? A ver, primero no hay nada. Y aunque hubiera... Pensáis que somos tontos de dejarlo aquí, ¿sabes? No, que esta gente, ¿sabes? Te digo, probar pruebas, ¿sabes? Sí, sí. Yo, de todas maneras, yo no me cambio mi nombre de usuario. ¿Vale? No, yo no. Yo tampoco. Si te intentan tangao o algo, Miraxana es Miraxana y solo hay uno, ¿vale? Todo internet, que es mío, me inventé el nombre al bulto cuando tenía 14 años y ahí está, ¿sabes? Ya te digo, pero el mío original, mi apodo a Oblandi, me dice José, me llama como... José, si me llamas José, ya está, tío. Vale. Y si no, me dice, hijo, cabrón, cállate, que hablan más que... Tú tranquilo, que yo soy igual. Que hablan hasta por los codos. Pues me lo dices, ¿sabes? Te digo, a mí tienes derecho a mandarme a la mierda o te dé la gana, ¿no? Tú tranquilo que yo hago igual, ¿eh? Yo soy muy malo también, en ese sentido. No, porque a mí siempre, hasta con los compis de Curro y demás, hijo, cállate ya, no para de hablar. Y digo, pues tío, hablas vosotros, coño, si sois unos trincitos. Viste ellos. Bueno, vamos a ver... Espérate, tío, antes de nada me voy a hacer petilla. Yo estaré ahora yendo y viniendo, que tengo que hacer lavadora para... Vale. Para aburrir, ¿sabes? Tengo todavía faimilla en casa, pero me he conectado porque así lo dejo conectado y aparece que estoy conectado, ¿sabes lo que te digo? Claro. Que la gente, vea gente conectada, ¿sabes lo que te digo? Es importante. Sí, sí, sí. Por cierto, en las esquinas de esta casa podríamos hacer como torretas metálicas para poder dispararle a la peña, para tener un poquito de cobertura. Es que, ¿sabes lo que...? Tú tranquilo, que lo tengo pensado todo. O sea, realmente lo que hicimos en la otra fortaleza fue hacer esos torretas por las esquinas y lo que hacíamos era eso. Pues desde arriba... Bueno, tú tranquilo, que esto no está terminado aún. No, si ya, por supuesto, si yo ayer, ya viste, ayer por la noche me conecté aunque fuese para farmedar materiales, para meter cosas en los hornos y a la mínima que te vi poniendo muros de madera, me quedé como lo estabas poniendo y digo, venga, pues ahora yo también, ¿sabes? Claro, claro. Es una especie de diseño que aunque consiguieran entrar lo que viene siendo la primera parte del muro, ¿sabes? Aunque entraran una parte no podrían correr por dentro de él, eso es lo que me interesa, ¿sabes? Claro, claro. Que aunque entren, luego digan, hostia, macho, tengo que seguir derribando muros. Ahora, ¿dónde coño están los otros armarios? ¿Cuál armario? No, digo, ellos, que se pongan a pensar ahora, ¿dónde coño...? Hay por todas partes, tío. ¿Cuántos hay? ¿Están en primera planta? ¿Están en segunda planta? ¿Están tal? Que lo que podríamos hacer es eso, donde están los armarios, trasladarlos ahora a una planta por arriba, ¿sabes? Te digo, quitas ese armario y lo pones una planta hacia arriba. No, pero igualmente acá hay un huevo de armario, yo creo que no llegan a hacer nada, ¿sabes? No recuerdo ni yo cuál era el central, tío. No recuerdo ni yo, imagínate. Se aburrirían. Oye, siempre cuando te conectes, te subes a la parte de arriba de los muros, das una vuelta alrededor de la base y ves las cajas que hay dropeadas, ¿sabes? Te digo, de alrededor. No, echas un ojo, bajas, haces el recorrido así alrededor de la base y limpias al menos las cajas, porque yo acabo de... Sí, claro. Si estaba antes dando... Si me he dado vueltas por medio mapa, tío, antes. Todo lo que hay en la quarry, alrededor de la quarry, ¿es nuestro de armario has hecho? No, no sé quién lo ha hecho. Le he preguntado al Javi y al Sergio y ninguno sabe nada. Eso es alguno que ha construido lo que le ha salido de los huevos, pero vamos, que no van a tener mucho más. Vale, lo digo por tirárselos abajo, ¿sabes? Te digo. Sí, sí, tranquilo, más adelante, más adelante se los tiramos. Porque seguramente lo que se hayan hecho ahí a un... Un home o algo, sí. Un home o un bloque, después abren una pared que está prohibido en este servidor, ¿eh? Hacer un hueco, núcleos de estos así de uno por uno sin puertas están prohibidos, ¿eh? Lo sé, lo sé. Si lo veis es que tenía que estar la puerta, que tenía que tener todo puerta, ¿sabes? Lo vi, lo vi cuando entré. Pues yo voy a hacer el ingreso que es el cumple de mi vieja y mi hermana se ha gastado cuarenta y siete pavos por cabeza. Y este es de vela y me ha dicho, por favor, ingrésamelo ya. Y digo, pues no te preocupes que ahora mismo voy a ingresártelo. Y antes de que se me vaya la olla, que también debo de hacer una a la conjunta con mi mujer, voy a hacer... Ahora ya ni me acuerdo lo que es. Cago en la puta, cabeza de mierda. Claro, estamos todos los días en el RU, después tienes que hacer cosas de la vida normal y ya se te olvida. Se te junta, lo sé. Vamos a ver. Bueno, Joel, ¿a qué te dedicas? Aparte de iniciarte como youtuber. Oye, ya me... hostia, le voy a dar... espérate, porque antes... Pues nada, nada, porque he intentado hacer varias entrevistas y la hostia, pero yo no sé qué cojones busca esta gente, macho, ¿sabes? Ya, tío, ¿dónde vives tú? Yo en... ¿cómo te lo digo? ¿Barcelona? ¿Barberá del Valle? ¿sabes dónde estás? Ah, coño, en Barberá, tío. Si yo vivo en Sardañola, me cago en la puta, pensaba que... Vale, vale. Con el acento que tengo, pero que yo vivo en Barcelona, yo estoy de pica en la Renfe. Sí, hostia, sí, ya lo sé, ya lo sé. Pero no juzgues, tío, que yo soy buena gente. No, yo no digo nada, coño. No, porque aquí dice Renfe, ya automáticamente la gente... hostia. Qué va, qué va, si tengo un amigo que trabaja también en la Renfe. Bueno, es lo que hace es limpiar tren, básicamente. Ah, hostia, ¿estás en limpieza de tren? Mola. En Barberá vive uno de mis jefes, tío, el... ¿cómo se llama? Sabariego, tío, que está hasta en algo de vuestro ayuntamiento, ¿no, tío? Ni idea. Espérate, tío, en historial, coño, es que le quiero dar a tu texto, a me gusta, a tu canal, a suscribirme, hostia. Mira, se lo mandaré también a mi colega Pachi para que se suscriba, porque ya le he explicado hoy un poco que estáis, que estábamos juntos todos. Y le parece perfecto, porque mi colega Pachi y yo siempre nos hemos tenido que enfrentar solos. Claro. Y me dice que vamos a hacer cinco, y dice, vale, me parece bien. Dice, me parece bien, lo veo correcto. Claro, claro. Le voy a decir, suscríbete. Vale, ahora voy a ir cerrando esta parte, pero necesitaré... Tengo que pillar para el centro, metal. Y para la parte interior, piedra. ¿Sabes qué pasa? Mira, mi estrategia es esta. Básicamente lo que viene siendo, lo que no se vea, lo que no se vea del muro de metal, ¿vale? Pero lo que sí se vea tiene que ser de piedra, porque el metal es que queda feísimo. Ya. Queda muy feo y no me gusta cómo queda. Además, el metal, date cuenta que a través de la rendija siempre se bichea un poco. Se ve, se ve. Y la piedra, no. Claro, claro. Por eso lo hago así también. Para ahorrar la piedra. El blindado, lo siento mucho, pero metal de alta calidad dan una mierda. Sí, sí, no, no. Para hacer... Uy, me caí. Para hacer algo de alta calidad. Tenemos que buscar una quarry que dé alta calidad, ¿eh? Como sea. Mena o como sea, pero... Es horrible, ¿eh? Lo sé, lo sé, lo sé. He dado cuenta que es que hasta para fabricarnos armas vamos a tener problemas, tío. Casi vamos a tener que coger las dropeadas antes de las que tengamos que fabricar. Porque, hostia, puta. Sí, sí, 50 de alta calidad cada casa, ¿sabes? Joder. Que parece una tontería, pero ahora estamos jodidos, ¿sabes? Porque acabamos de empezar. Estamos gastando más que nada en la casa. Espera, que estoy ya mamado. Oye, ¿viste lo que hice en el centro, no? Eso, como las cuatro casitas esas, así, en plan de mariconeo. Sí, y yo las metí de madera porque eso si no se va a ir a la mierda en dos minutos. No, ya lo sé, ya lo sé. Yo es que me fui a acostar y dije, mira, lo dejo hecho y así pueden ellos edificar aunque yo esté dentro, ¿sabes? Claro, claro. Es simplemente para que así nos metamos cada uno en un hueco y a tomar por culo. Estamos... Sí, que vi que había hecho cuatro habitaciones. Es que si no, tío, ¿sabes lo que pasa? Dime. Que después acabo durmiendo. Uno en la puerta, uno se tira allí delante. Sí. Y digo, coño, al menos que estemos allí adentro, ¿sabes? Sí, sí. Se puso un Javi justo ahí en la puerta, macho. Se entró y digo, ostia. El Sergio está ahora ahí durmiendo. Sí. Ah, no, verdad, verdad. El Sergio sé que está ahí. El Javi, el que no sé dónde coño se ha metido para dormir. ¿Para dormir? Pues ese se ha emparedado. A ver si... Bueno, da igual después. Sí, bueno, es típico de él, pero bueno, que también es típico de mí. Se empareda, ¿no? Sí, sí, sí. A lo Tutankamón, ¿sabes? Claro, claro. Así por lo menos ya sabes lo que hay, ¿sabes? Aunque Raiden luego no sabe realmente dónde buscarte o lo que sea. Ya, claro. Pues bueno, Javi, lo he dicho, que estás echando curry, pero ¿qué es lo que has estudiado tú, padre? Uf, yo estudia carpintero, tengo el título manipulación de alimentos, de elevadoras estas eléctricas o como coño se llamen. De los toros, básicamente. Sí, vale. Un texto del planeta. Claro. La ESO, he sido pescatero, he sido cajero, es que es una mierda, tío. He sido ayudante de cocina, es que es una puta mierda. Ya, tío. Oye, nosotros, yo había visto una oferta de trabajo en Sardañola, en la zapatería esta que es deportiva, base, ¿sabes cuál es? No, no, porque no ha pasado mucho por allí. No, pues, no, por eso te digo, yo cada vez que veo siempre, justo ahora ha habido como las nuevas oposiciones para Renfe, pero acabaron el día 29, tío. Me sabe mal no haberte podido decir nada, ¿sabes? A ver, pero que no nos conocíamos tampoco. Ya está, con eso mismo, que ahora justo conoces a alguien, tal, y dices, joder, pero bueno. A ver, ahora yo no sé, yo no recuerdo lo que tiene trafica. Yo no tenía el WhatsApp, ¿cuánto tenía que pasar? Vale, luego ahora tenemos ya lo que viene siendo los tres grosores de muralla hechos, hay que hacerlos de metal y piedra, y luego hay que subirlo otros dos pisos. Y la muralla, en teoría, ya estará hecha. Vale, ¿dos pisos más en la muralla quedan? Sí. ¿Internos, no? No son externos. Mmm, externo, claro, o sea, lo que estoy haciendo, ¿sabes? Sí, no, pero me refiero, que no hay nada que dé hacia, que no podemos subir, que es cerrado, coño. Claro, 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 a ver, no, luego ya sé, tú tranquilo, que luego eso, nosotros para subir lo que hacemos, por ejemplo, es hacer escaleras improvisadas de paja. Sí, ese. Y el que se quiera colar, pues lo tiene negro, porque luego no sale. Porque después la revienta, claro. Ahí está, tiene que reventar para salir, sí o sí. Es lo que me interesa, que el que entre, luego no quiera salir, o no pueda directamente. Tengo que pasar 77, joder. Y la antigua casa, la que hicimos fue, cuando le hicimos lo que viene siendo la, el castillo, por así decirlo, dentro, lo que hicimos. Sí. Porque nosotros lo que hacemos luego es hacer una pedazo de casa dentro, ¿vale? Sí, ya lo sé, ya lo sé, ya me imagino lo que estáis haciendo de construcción. Hacíamos los primeros pisos, eran tres o cuatro pisos de diferencia, ¿vale? Pero con dos o tres pisos del plan, o construyes o no subes. Sí, ya, claro. Así de claro. Con trampillas, ¿sabes? Ah, sí, a base de trampillas, claro. Ahí está, pero trampillas en el tercer piso. En el tercer piso. Sí, y del plan así, hacíamos tres o cuatro pisos así, sin nada. ¿sabes? ¿sabes? Y hacíamos todo el rato eso. Vale, ya voy a pasar los 77 de estado. Tengo que coger la cuenta de Ana. Me cago en la puta, ¿eh? Esto de gastar dinero estando en casa delante del ordenador no es divertido. No. Me da por... A ver. Es como coño, al menos, si estuviese en la calle. Ya, ya. Hostia, hoy me conecto y te acuerdas que dijimos que ayer nos intentaron raidear, ¿no? Entrando por arriba. Sí, sí. Hoy, aparte de seguir entrando por arriba, que han llegado los hornos, pero los hornos da igual porque estaban vacíos, han intentado entrar por abajo y abajo no había nada. Vamos, estaba yo en una habitación con unas cajas, que en las cajas no quedaba prácticamente nada y no han llegado ahí, ¿sabes? Y digo, madre mía, pero el mismo pavo otra vez, ¿cómo puede ser que sea tan imbécil? Y yo, eres muy pesado, ¿no, compadre? Sí. Es que yo lo que sé, pero tiene que haberse gastado una cantidad de C4 y sigue. Pues porque pensará que hay trampa, ¿sabes? Te digo, pensará que hay algo. Ya, ya. No, sí, es guay, hay una puerta blindada que detrás estoy yo durmiendo. No, que hasta que llegue ahí. Claro, es eso. No se ha quedado muy lejos tampoco, ¿eh? Pero bueno, da igual, aunque hubiera llegado me hubiera pillado. A mí con una caja y con la escopeta y a tomar por culo, no hubiera hecho nada realmente. No llego. Vale, perfecto. Ya tengo esto, domicilio, importe. ¿Qué me han dicho? ¿Y si? ¿Cuánto? 48 cada uno. Vale, me voy a meter a 50. Chuparla. No, de una vez, ¿no? Continua. No, de una vez con la anciana que de Sonora ytuigo y Susca mismo. ¿Cuánto? Ah, bueno. ¿Qué te veo? Uque. Uque. Pocacamos, chupo. Uque. Suena peor cada vez que he construido algo por ahí Ya ves Pues nada, Titi Yo cualquier cosa que me entere de Curro Es que yo siempre estoy Colgando en Facebook Incluso, te digo, cuando me entero de cualquier mierda Lo mando a los grupos Porque sabes cómo está el día Yo que estoy trabajando, ya llevo aquí nueve años ¿Sabes? Y es lo que te digo Sabes, conoces gente cada vez más Te digo, te han tenido Curro Se van, están parados, no sé cuánto Y siempre tengo eso, socialmente en la cabeza Siempre tengo eso, ¿sabes? El coño, pues te enteras de cualquier cosa Lo comparte, mínimo lo comparte Bueno A ver He hecho el ingreso, vale, voy un momento a la lavadora A ver El bumbio, ¿tiene un arco? Sí ¿Tiene flecha? Sí Pues se acabó el cachondeo Voy a subir arriba a matar unos cuantos Tío, es que está todo fuera lleno Sí, sí, sí Lo he visto antes Otro dentro de la casa No jodas Puta madre Sí, y no llevo el arco equipado Venga, no me voy a morir, ¿no? Bueno, aquí parece que se ha quedado un poco bugue ¿Dónde? ¿En qué parte está? Ya está, está Mierda Ya está, espérate Me subo a la piedra Está en la fila de calabaza Ah, hostia Espera Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Vale, bien, bien He caído de una Voy a matar desde aquí arriba Y afuera Y como... Pero bueno, esto parece de broma, tío Estaba todo lleno cuando me ha asomado ¿Me estáis tomando el pelo o qué pasa con vosotros? Está reflejándolo, ¿no? Sí Lo que voy a hacerme aquí arriba En donde tengo autorizado Una escabelica Tú todo lo que veas que yo hago en paja Lo tiras después, ¿eh? Vale, vale, tranquilo Yo voy haciendo también, básicamente Que yo básicamente Porque así Tengo un poquito más de altura Para mirar Vale, ahora no veo ningún animal afuera Esto es la polla, tío Tú sabes, por ejemplo Mira, tú sabes la entrada Sí A la parte de las puertas Tú has visto que realmente la entrada Es una puta mierda ahora mismo, ¿no? Sí, sí, sí Tú no te das cuenta de por qué todo este suelo que hay aquí es de metal ¿Por qué? Porque esto es muralla también Lo que pasa es que primero quiero subir lo otro Ah, vale, vale, vale Esto también es muralla Claro, todo esto de metal va a ser muralla también Vale, vale, vale Hice una pequeña entrada así porque me apeteció, ¿sabes? Vale, haz una cosa Donde vayas a poner la puerta Ponla ya y delimítala ya Para que así Si yo me entro luego En plan Me pongo a poner piedra ¿Sabes lo que te digo? Me pongo a hacer la capa como tú la haces Delimita dónde va a estar la puerta Lo dejas puestos los marcos Y el resto Por quien entra lo cierra, ¿sabes? Te digo del tirón Claro, claro Porque es faena que te quito Porque yo sé que es un coñazo construir Y sobre todo construir uno solo Ahí está Bueno En teoría Ya no están Hostia, tengo plano de granada improvisada Te lo tiro Por si no la tienes Me parece que no Pues te lo tiro Bueno, iba a decir que te lo hicieras tú Pero bueno Aquí está aquí ¿La has cogido? ¿La has cogido tú? No, diría que se ha colado aquí Venga ya Venga ya, tío Bueno, tengo un plano Pero bueno Vale, a partir de ahora los dejo Ayer dejé en las cajas, por ejemplo Planos Para que la gente los Sí, sí He cogido alguno que no tenía Bueno, de hecho Me parece que todos No tenía ninguno de los que dejaste ahí Por suerte Pues porque ¡Ay, no! Hostia, la tengo en lo alto Perfecto Da igual Bien, bien Te meto los mats Tengo esto La refinería la voy a meter también Y tú la planta donde quieras ¿Sabes lo que te digo? Vale, vale Ya sé que yo podría ponerla ¿Sabes lo que te digo? Pero Sí, sí No, pero porque mira Mejor que la vaya plantando yo Porque en este lado Va la fortaleza En este lado Aquí La esquina esta Es donde voy a empezar a construir Luego la fortaleza Es que como tú eres el que sabes Dónde están los temas Claro Yo no quiero poner nada Que después tengas que hacer Diez remover Por mi culpa Y acá está el doble de materiales ¿Sabes? Y no sirve de nada Claro, claro Yo tardo menos Menos dejando los materiales Y Que tú marquen los pasos Tenéis que liarla dos veces Ahí está Por eso ya Sergio Yo lo que quería La cueva Edificarla con él ¿Para qué? Porque una cueva Es una cosa Que cuando te entra en un servidor Es muy útil Porque necesitan bastante C4 Para entrarte Y luego tú vas diversificando A raíz de ahí Ay, mira Un oso allí en la puerta Hostia De nueve flechazos No me lo voy a cargar Voy a tener que bajar A hacer más Pero bueno Vale A ver si se cabrea Y viene para acá Perfecto Oso Jujujujuy Hostia Ha entrado por dentro ¿Por dónde? Pues ten cuidado Porque entra Por... Sí, ya lo veo Bueno, a ver si se acerca No, no, no Tranquilo, tranquilo Lol, que atravesalo Es el oso ché No, macho Ven aquí, desgraciado En huida, en huida Mira, mira, mira 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 Se va atravesando las piedras Las paredes Madre mía Qué pedazo de cabrón A ver si me deja poner suelos aquí Para hacer un pequeño puente por ahora Ah, aquí no me deja Además no yo Bueno, da igual Saltando desde la piedra Llego, ¿no? Sí, saltando desde la piedra Llego Hostia, pues el muro está Bastante de puta madre Ahora mismo A la altura de esas piedras altas Sí, eh Y todavía Porque lo cruzo bastante Con bastante soltura Claro Oye, el oso se ha pirado, tío Déjalo, déjalo Oye, cazó un montón de osos antes Ah, mira Se ha quedado aquí Buque En el otro lado Venga No salte Toma, lo he matado Lo he matado Bien, bien No veo nada Bajo a picarlo ¿Me mato? No me mato No, me mato A ver Voy a tirarme lo harto de A ver si me hace de colchón Bien No, pues no me hace de colchón Rus Hasta un límite ¿Sabes lo que te digo? El Sergio me está hablando al WhatsApp ¿Sabes qué? Si con una mano A ver Y me pregunto Si me diste el armario La cuarga Correcto A ver, ¿qué dice? ¿Están diciendo los otros dos? ¿Qué dice? Ah, vale, vale Me está hablando Tú lo has dicho ya al Sergio algo, ¿no? Sí, sí Perfecto Nada, que me lo está transmitiendo ahora mismo Espérate De mando audio Sergio, tranquilo Estoy conectado con el Joel Ahora mismo jugando ¿Vale? No te preocupes Bueno, Peña Dejamos aquí el episodio de hoy Que la verdad Solo ha habido construcción Y a la muralla Le faltaban solo dos pisos ya Pero ya tuvimos alguna tontería que otra Sobre todo con el osito aquel Que yo no sé qué coño hacen los animales en ras Pero desde luego Bueno, hay cada locura con los animales Que yo no entiendo Y bueno Y habréis escuchado a Miraxana Que se llama José Y habréis oído por ahí Que me llamaba Joel Sí, yo era mi verdadero nombre El nombre de la vida real Que me imagino que algunos ya lo saben ¿No? Supongo Vamos Alguna vez lo he dicho, creo Y muchos, pues claro Cuando estuve en el grupo ese de Facebook Pues lo habrán visto Que mi nombre es Joel Pero bueno Aquí no viene el tema Señoras y señoras Espero que os haya gustado el vídeo Y ya nos veremos en el siguiente Hasta luego